TINASJA SAMA, O CAGEN HA... ¿Hon? AAAAAA, WATASHIGA O KIDEN SHIMASU Empezamos fuerte, vamos, vamos a ir a tope ¿No? ¿Es decir, sí? ¿Tú qué dices, Moris? Eh... 50-50 ¿A qué niña real le va a gustar eso? Es obvio que es un degenerado. ¿O qué? Unika. ¡ quadruco, ¿qué divertido es ese hijo de perra? ¿De quién habla? No sé ¿Quién es ella? Ni idea ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? What the fuck ¿Y este quién poronga es? No me estoy sintiendo bien No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que es una persona especial? ¿No se puede hacer nada? ¡Órale, qué emocionante! ¿Y luego qué pasó? Mames Ese pinche yo le es bien sanguíneo, ¿verdad, güey? Hasta No, es que no se anda con mamadas Ahí no es, Gustavito Tampoco es con Celeste A tu edad no es con nadie Es con el calcetín ¡Ah! ¡Denka! ¡Sinju ganaste más, yo! ¡Oh, my, papá, caca! Yo, pero, ¿verdad? ¡Oh, no mames! ¡Corran, amigos! ¡Corran, corran! ¡Corran! Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Un minuto de silencio al Ben Un minuto de silencio al Ben Que lo único que hizo fue Luego, pues no hizo nada de ese güey Tuvo bien que se muriera ¿Qué está haciendo con ella? ¿Qué está haciendo con ella? ¡Oh, oh! ¡Muñecota! ¡Sáñese! ¡Mira nomás que mujerón! ¡Cosa bien hecha! ¡Cosa! No puede ser una sorpresa para ti Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto Ah, eso tiene sentido Por si no había quedado claro Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí Hay algo aquí que no me cuadra Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí ¿Quién es el tonto? Y así es como uno no puede confiar en las mujeres porque en cualquier momento explotan Cinco minutos después ¿Colibito? ¿Qué pregunta tan interesante? Ojo a la respuesta No, ¿cómo va a ser un buen muchacho? ¡La está engañando, amiga! ¡Date cuenta! Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es Ay, fue de lobo, la historia se puso buena ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Muy mal, no, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Así es, vete Vete y no vuelvas Que para eso sí eres muy rápido A la mañana siguiente Oide Ah, pero lobo, qué rico Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Hubo delicioso? Ay, el amor Les doy dos meses pa' que corten Dos Uno ¡Suscríbete al canal!